Hola, todos, yo soy Yolita Mojín, Cry of Fear. Of Fear. Y bueno, he estado pa' gusta, ¿eh? Porque este es terror y nada, ¿viste? 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 Bueno, está difícil, ¿sabes? Pero bueno... ¡Uff! ¡Ope! ¡Sus! 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 Y completamente español, ¿sabes? ¡Qué juego! Bueno, con las voces. Siempre me he sentido solo toda mi vida. Tengo memoria, no sé si me gusta o si solo me he acostumbrado a ello. Por si dice esto, da solo tres cosas. Siente mierda, amargado o enfadado todo el tiempo. Te come por esto. O si estoy acostumbrado a ello. Pero yo sé esto. Ser solito hace cosas para ti. ¿Qué es lo que dice? ¡Sí! ¡Sí! Vale, vale. Vale. ¡What! ¡Oh! ¡La película esta es en la poida, lo que no sé! ¡You on! ¡Está metido, tío! Este es el grito, ¿sabes? El grito, ¿sabes? El grito, ¿sabes? No, la tengo igual. Vale. ¡Oh! ¡No leí! ¡Por la puerta! ¡Hasta! ¡No! Coñía. ¡No! ¡Ah! ¡Ah! Vale, vale Vale, vale Vale, no hay nada Hostia, soy yo Vale, off you Agua de... 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 Nada hay más, hostia, tenés Soy menor, coño, que lejos, yo no puedo estar Hostia 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 Su puta madre, tío Casi tiró el pescador, sé Está pa' oscuro el vídeo, sé Está pa' oscuro el vídeo, sé Vale Jaja Dual well con esto Vale Vale, vamos a ver, sé Where are you home? Home and you saw a postulate... Suit line dark Te puedo estar a tirar... Toda we, os lo recomiendo un montón, sé Y bueno, y qué te puedes decir, sé Es gratuito, puedo ser O sea, te lo puedes jugar ahora mismo, sé Sí, tío, no puedes jugar ahora mismo, sé O sea, no supongo que esto... Mira, no supongo que pero esto me recuerda a España, sé Jejeje O sea, me recuerda... me suena que esto se llama España Me dice... que le pinta parte de España Vale Un código o algo O sea Pulsame para... Cuenta un código para el canal Hostia, aparte de los dedos O sea, no sé, vale Pero mira, bueno Me recuerda, no sé por qué, ¿sabes? Nunca he visto la gente de España Bueno, sí he visto la gente, ¿sabes? Pero esto tiene pinta de España No sé por qué, ¿vale? O sea, que tiene pinta de España No sé, puta madre O sea, no me diréiséis, ¿vale? Pero es que la verdad Me parece España es cómic O sea, parece ser Madrid o algo, ¿sabes? Jeje Bueno Puede llamar a su uno para activar la luz Teleformo y no pese a batería Menos mal Puedes en tu móvil con la luz del día Con la luz del día, con la luz del día Con la luz del día Con la luz del día Luz del día no me abrirá, bueno Vale No sé Que tú me haces España Te lo cuento, ¿sabes? Lo estoy pregando de Fcor. Está en España, ¿sabes? No sé por qué, ¿vale? Una tienda, tío ¡Puta! ¡Vadime así! ¡Oh! ¡Uff! ¡Uff! ¡Vale, vale! ¿Esto qué? ¡Joder! ¡Dorancom! ¡Vale! ¡Dairon! ¡Oh! ¡Dairon! ¡Dairon! ¡Dá! ¡Paprovarse! ¡Hah! ¡Hah! ¡Has llegó aquí, ¿sé? ¡Troqué un cagón, ¿sé? ¡No me jodas! ¡Wha! Hay algo, ¿eh? ¡Dorancom! ¡Pese! ¡Vale! ¡Bueno! ¡Vamos para allá! ¡Ah! ¡Otra! ¡Otra! ¡Claudiday! ¡Claudiday! Bueno... ¡Claudiday! ¡Dorancom! ¡Claudiday! ¡Dorancom! ¡Pese! ¡Pese! ¡Usted la puerta! ¡Pese! ¡Usted! ¡Aí! ¡Dorancom! ¡Pese! ¡Claudiday! ¡No! ¡Claudiday! ¡No! ¡Claudiday! ¡No! ¡Doran! ¡No! ¡Doran! 1 3-5 1 3-5 1 3-5 1 3-5 1,3,85 1,3,85 1,3,85 12,3,85 21,3,85 Tío, ¿dónde coño es? No, por aquí no es, por ahí es, creo Sí, pero por ahí 1, 3, 8, 5 Tío, mierda es esto, estoy perdiendo ya Ah, coño, mira por ahí es esto, ¿no? Sí, no, por aquí Ah, coño, por ahí era 1, 3, 8, 5 1, 3, 8, 5 1, 3, 8, 5 1, 3, 8, 5 1, 3, 8, 9 1, 2, 8, 9 1, 2, 8, 9 1, 2, 8, 10 1, 3, 4, 5 1, 2, 8, 10 Coñe 8, 5 Oh 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 Coñe Coñe Me jodió What the ¿Pero qué? Look to the right Mira a la derecha No me jodan Jajajajajaja Porque a mi Mira a la derecha tío Los doña Después de más Tengo que ir a alguna hora Vale Un ¿Pero qué pasaron adentro? ¡Oh, coño! Pensaba que era un pobo de balo, ¿sabes? Estaba oscuro. Vale, vale, vale. ¿Aquí? Hace sangre, en el suelo. Dios, vale, suelo, ¿qué hay aquí? ¿Qué está pasando? ¿Cómo que un niño llegaba hasta aquí? Martillo. ¡Tú, puta, nadie! ¡No! ¡What the hell! ¡Me cago en la puta! ¿Quién es esta, tío? ¡I gotta call the police! ¡Me cago en la policía! ¡Yos! ¡Damit! ¡Míjate, no hay cobertura! ¡Joder, tú que acabas de corteando un puto túnel, ¿sabes? ¡Litre! ¡Uh! ¡Míjate, esto es! ¡Entra en un puto túnel y dice... ¡Y en chacada! ¡Uy! O sea, está dentro de un puto túnel, ¿sabes? ¡Súper oscuro, no lo van a hacer! Bueno, oscuro. ¡Sano, coño! ¡Un puto túnel ahí que mete a saber qué mundo está, ¿sabes? Y bueno, dicen que no se ha escondurado, hombre. ¡Ven! 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 Chego da parte, cabrón. ¡Van! ¡Ven! 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 ¡Que más! ¡Dos! Uy, estos son curación, no me jodan Son pi... eh, curación No, 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 no Tu nya Que se da cocola y todo que sale No falta cocola Ya no, ya no Ya no. Aquí de mi meISTran, hay que ir. Estar y yo, me est beside.. Estoy del apartamento rápido ¿que apartamento? Esto Joder Vale ¿Darte por tuve? Vale Bueno que ahora hagan don Tu y sabes, no tiene Que cada Que acaba el capítulo 2, viene el capítulo C Haré varios videos de esto, no creo que lo termine, es muy difícil Sobre lo que habrá jefe Sobre lo que habrá jefe Y bueno, será difícil, no me jodas No me jodas Venga, vamos rápido Hostia Vale Mira, yo de mi loco vivo aquí Que lugar me da más rollo O sea, quien coño se pone bien esta parte mixta Buenas tardes Pero como habéis visto este video, dale like, si queréis más Chao No 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 No